De acuerdo a la suma de frentes fríos en la entidad, llega la próxima semana el número 48, aunque no salimos de la temporada de incendios forestales, reporta el Comité de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil. Explica Federico Acevedo Rosas. También el mismo domingo, a nivel de superficie, pues vamos a tener el evento del norte, entonces ahí se combinarían dos situaciones y además de que podría haber precipitaciones, entonces sería un poco difícil saber si en realidad bajo ese escenario de que hubiera una explosión, pues sería algo complicado saber si en realidad llegó la ceniza por esos vientos encontrados. Por su parte, Jessica Luna Lagunes reconoció que de un total de 67 municipios veracusanos que enfrentan problemas de sequía moderada y severa, de acuerdo a informes de la Comisión Nacional del Agua y en comparación a febrero, se registraron 69 localidades, disminuyendo dos de los parámetros. Los ríos están disminuyendo ligeramente, estamos hablando alrededor de un metro, metro y medio en relación a inicios de año, todavía no presentan condiciones tan críticas, recordar que estamos en la temporada de estiaje y bueno, hay que esperar los meses de abril y mayo a ver cómo se comportan las lluvias, porque de presentarse el escenario de este déficit de lluvias, bueno, pudiera estarse agravando ya la situación de los ríos para los siguientes meses, el llamado de la Conagua, bueno, a los sectores que hacen uso de la misma, pues a tomar todas las medidas pertinentes. En la conferencia de prensa del Comité de Meteorología del Estado se reconoció que en este mes se incrementaron los municipios con sequía severa a 31 y que los patrones de los ríos son a la baja, aunque las presas están por arriba de sus índices críticos, es decir, tienen carga suficiente. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.